Má Me han contado que para tener tu amor hay que pelear como fiera mi amor Ya me han dicho que tú vives lejos y que hay contratiempo para tener tu amor Me han contado todos los vecinos que hay que buscar padrino para tener tu amor Y yo les digo que hay que tener cuidado porque un hombre enamorado no es fácil mi amor Un hombre enamorado no tiene fronteras, nada que lo detenga si se habla de amor Yo no soy perfecto pero me voy lejos y si se habla de ti yo más lejos me voy Un hombre enamorado no tiene fronteras, nada que lo detenga si se habla de amor Yo no soy perfecto pero me voy lejos y si se habla de ti yo más lejos me voy Má Me han contado que yo ponen trampa que llegara a tu casa de fácil mi amor Que tus padres ponen condiciones y que por eso amores no puedes tener Me han contado que muchos han venido y que no han podido conquistar tu amor Y yo les digo que hay que tener cuidado porque un hombre enamorado no es fácil mi amor Un hombre enamorado no tiene fronteras, nada que lo detenga si se habla de amor Yo no soy perfecto pero me voy lejos y si se habla de ti yo más lejos me voy Un hombre enamorado no tiene fronteras, nada que lo detenga si se habla de amor Yo no soy perfecto pero me voy lejos y si se habla de ti yo más lejos me voy Y si se habla de ti yo más lejos me voy Yo no soy perfecto but sich mi amor Yo no soy perfecto pero me voy lejos 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 me voy el fondo